Ven al Congreso del Partido por un mundo más justo. Será en Madrid, en el Hotel Chamartín de Juan, el fin de semana del 11 y 12 de febrero. El sábado por la mañana presentaremos y debatiremos el trabajo que hemos realizado durante 2022, poniendo especial énfasis en nuestro relato político-ideológico, que es el posicionamiento ideológico más importante de los 19 años de historia de nuestro partido y que guiará todos nuestros posicionamientos políticos en el futuro. El sábado por la tarde, junto a representantes de organizaciones sociales, presentaremos el estado actual de la Iniciativa Legislativa Popular para una regularización extraordinaria de personas extranjeras. Celebraremos el gran éxito de haber presentado en la Junta Electoral más de 600.000 firmas, obligando al Congreso de los Diputados a debatir la aprobación de la propuesta. Y abordaremos el trabajo que vamos a realizar este año para convencer a los grupos parlamentarios para que aprueben la iniciativa, que puede cambiar la vida de 500.000 personas en España. El domingo por la mañana debatiremos los retos importantes para 2023, poniendo especial énfasis en nuestra participación en las elecciones autonómicas, municipales y generales. Recuerda que es el 11 y 12 de febrero. Te animamos a venir presencialmente a Madrid. Queremos verte, pero si no pudieras viajar, podrás seguirnos online. Apúntate ya al Congreso Abierto del Partido por un mundo más justo. Gracias.